hola mis dos como están bienvenidos al canal hoy les voy a mostrar un vídeo sobre cómo es que preparo mi rostro porque me han estado preguntando por eso siempre trato de variarlo un poquito aunque siempre hago la clásica pero este vamos a preparar el rostro y como la base y todo eso lo que ustedes saben la piel como que perfecto no bueno yo tengo lo que es la cara ya lavada me hice unas unas cejas que son como que más naturales por decirlo porque si normalmente pues las hago mucho más dramáticas pero esta vez quise hacerlas como que más más naturales así que chicas no le he puesto ni corrector aquí por esa razón para que luzcan más naturales porque al pasarle corrector pues vas a hacer como que hello aquí están mis cejas no se van a notar muchísimo más entonces vamos a preparar lo que es el rostro yo tengo lo que es la cara lavada lo que vamos a utilizar va a ser un primer el primer es muy importante para quien para no tener ese acabado de la piel de naranja así como que lo se ve en los huequitos y todas estas partes de aquí entonces lo queremos es que nuestra piel como que luzca un acabado finito y un acabado como que bien liso creo que todas queremos eso pero sin resecar nuestra piel en mi caso pues yo tengo la piel más grasa que seca porque algunos lados nada más un sequitos pero la mayoría por ejemplo toda esta parte de aquí todo esto y esta parte yo tengo súper grasoso a mí por ejemplo ahorita por ejemplo tengo así como que grasoso ven y no me gusta siempre he tenido esa parte muy grasosa siempre siempre a pesar que me lavo pues igualito no siempre se me ve así la parte de acá ahora vamos a utilizar la base que yo yo voy a utilizar el día de hoy es la de la de maybelline es un poquito oscura pero con el corrector pues lo vamos a tratar de arreglar un poquito para no estar variando mucho de mucha base así que vamos a comenzar ya tengo estos dos primer este de aquí es de guay se colección que es este y natural eso también es bueno me gusta saben porque la textura la textura es así como como te digo muy como como se dice como gamusado como si como algo muy suavecito y me gusta como deja la piel la deja muy hidratada yo sí me gusta lo que hace bueno esta de acá por ejemplo este primer que es de laura sánchez yo lo tengo hasta por aquí creo ok este de aquí me gusta porque es un común serum es un serum también a la misma vez te hidrata la piel todo eso y lo que hace como que te hace como que te hace así la piel como que te la pone bien bien este firme no bien firme la piel entonces las dos para este ahorita que estamos en ahorita que estamos en primavera pero igual está siendo un poco frío todavía acá entonces yo igual los utilizo utilizo las dos primero voy a utilizar esta que es la de la de la de la de la de Laura Sánchez esta de acá y no lo voy a sobar mucho solamente vamos a hacer de adentro hacia afuera nada más que yo no tengo la piel nada perfecta también tengo este aquí tengo como unos pequeños granitos y ya se me están borrando un poco por esa razón les comenté a ustedes que no estoy utilizando mucho las toallitas desmaquillantes solamente lo utilizo en la parte de los ojos nada más y este trato de lavarme la cara quitarme el maquillaje con el guantecito y la crema no y luego lavar con el jabón eso es lo que estoy haciendo ahorita porque eso siento que si me está ayudando bastante ok ahora este primer de aquí es más suavecito ok el otro es como que más líquido el de acá es como que más graso más este cremita sea se siente bien suavecito y vamos a aplicarlo también acá miren como me está creciendo el cabello recién por aquí se me ve miren una capita chiquitita tengo de puros pelitos chiquitos y también lo voy a aplicar en el párpado y acá abajo ok solamente con los dedos nada más tengo un poco de ojeras un poquito de ojeras no suele tener mucho pero hoy día si me veo yo voy a estar utilizando la base esta como pueden ver es más oscura que mi tono de piel ven igual es muy oscura igualito ok esta es la 330 pero yo pienso que la próxima voy a comprar la otra la que es antes de esta porque si le siento muy muy oscura pero la vamos a estar como que no mezclando pero como que le va a ayudar un poquito a lo que es la sombra y la luz al maquillaje ok luego que ya tenemos la piel ya hidratada entonces vamos a aplicar la base yo la puedes aplicar así directo o la puedes aplicar con los dedos o te la puedes poner como tu guste ok cada uno la aplica a su manera como te sientas cómoda yo lo estoy aplicando de esta manera así para que alcance y esté como que más parejo ok ahora vamos a aplicar el corrector yo voy a aplicar esta vez el corrector antes bueno al mismo tiempo mejor dicho aunque también antes también sería bueno porque esta de aquí es muy fuerte o sea es tiene mucha cobertura este corrector entonces si lo aplico encima a veces me sobrepaso de ponerle mucho corrector entonces prefiero otras ocasiones lo he hecho así él lo he aplicado antes de la base y si queda también muy bien ok ahora vamos a aplicarlo aquí en esta esquinita con este poquito que estoy aplicando acá de verdad que es sufi sufi ahí vamos a aplicar en esa parte utilizando esta brocha de aquí de sigma que es la e87 y la voy a estar mezclando así a toquecitos primero pueden ver que se ve bien oscura si es que por A o B la ven demasiado oscura por ejemplo no estoy poniendo mucha base para que poder difuminarla bien y que no se me vea como que tan tan oscura esta brocha de aquí de sigma es buena me gusta saben por qué porque miren la forma que tiene por ejemplo esta parte como medio triangular como que entra exactamente aquí primero vamos a difuminar esta área pueden ver que se ve bien oscura ven entonces hay que aplicarla bien parejo porque se ve muy oscura pero de esta manera yo le saco provecho a mis bases ahora ya que tenemos aquí en la nariz vamos a mezclar ahora lo que vamos a mezclar aquí lo jalamos un poquitito para los otros lados ok miren pueden ver ustedes que este corrector si está como que bien fuerte y yo lo estoy aplicando ya de una vez en mi párpado ahora lo que ha sobrado aquí en esta brocha lo voy a estar como que haciendo a toquecitos aquí de esta manera pues no desperdicio base aparte también cuando aplicamos el polvo translúcido el polvo translúcido también igual aunque sea translúcido siempre lo va a aclarar un toquecito ahora si ya tenemos la base y el corrector yo no soy de aplicar este correctores de colores y todo eso la verdad no lo hago porque ya por si con esto con la base corrector ya lo siento ya suficiente ya siento ya que ya está ya para que aplicarle más pero lógico que hay personas que si lo utilizan tal vez porque tengan algunas manchas que son muy notorias no lo sé pero yo en mi caso prefiero no aplicar este mucho producto ahora chicas ahora sí ya que apliqué como pueden ver ya se secó la base la base de Maybelline la de Fit Me siento que sí sirve bastante para las chicas que tienen la piel grasa porque a mí sí me ha funcionado muy bien y vamos a quitar como que el exceso de producto porque yo por ejemplo voy a salir entonces no quiero como que sobrecargarlo mucho el maquillaje ok miren haciendo esto a toquecitos van a sacar un poco de res de miren pueden ver ustedes la diferencia ahora vamos a aplicar el polvo translúcido voy a estar utilizando esta vez el de Huda Beauty este es el Sugar Cookie pero este tomen mucho en cuenta que si vas a aplicar un polvo translúcido ponlo de poquito ponlo poquito y si lo vas a aplicar te recomiendo que lo utilices con una esponjita ok lo que voy a hacer es agarrar por ejemplo esta esponjita está seca pero es muy suavecita entonces vamos a agarrar el producto y lo vamos a hacer a toquecitos de esta manera como que lo sellamos mejor ok ahí aplicamos y le damos como unas chancaditas así para no aplicar producto en exceso lo poquito que aplicas trata de arrastrarlo bien y yo lo estoy haciendo como golpecitos para que me selle muy bien esa parte porque si aplico mucho producto se me va a ver como que muy no sé muy como muy pesada la piel y eso es lo que yo no quiero ok ahora sí vamos a aplicar en esta parte ahorita no tengo tantos granos pero algún que otro chiquito por ahí si hay bueno no hay piel perfecta ni nada así que tengo aquí ok así chicas a toquecitos bueno igual salió un poco más también el exceso de la base la base no es pesada pero sí les puedo decir que es una buena base porque si te sella o sea te tapa las imperfecciones suficiente está muy bueno ahora vamos a aplicar lo que es el piloncillo que es un rubor pero es más oscuro pero claro yo lo utilizo como que más para contorno porque imagínense ponérselo como rubor y esta naranja pues es el toronja estos dos yo lo utilizo para hacer mi contorno porque yo la verdad no hago mucho contorno pero más utilizo aquí en esta parte hey chicas hoy día me he hecho trenzas después de tanto tiempo que me he hecho trencitas bueno vamos a ponerlas para atrás porque están que me da picazo en esta parte de aquí y ustedes saben que después se me pone el menos rojo por acá ok bueno primero voy a aplicar el color el rubor y lo aplico en esta distancia donde finaliza el ojo aquí y lo voy a jalar hacia arriba no lo voy a poner como una bolita porque no quiero que haga como que mi cara más redonda sino que más alargada entonces si lo aplicas de arriba así como que más agachadito va a ser como que más fina la piel la carita ok ahora vamos a agarrar el color oscuro y le voy a agarrar aquí poquito porque este de aquí de Bisú es pigmenta bastante ahora lo voy a aplastar un poquitito aquí y a toquecitos ven porque miren ya aplicó ya dejó la marca ahí igual para mis fotos no aplico mucho rubor no aplico mucho contorno antes si la aplicaba más porque como estaba más gordita pues quería como todas tener los cachetes más flacos pero este ahora ya no me hago tanto que digamos antes si siento que si lo hacía más pero ahora como que no no mucho ok vamos a ponerlo aquí también un poquito de que el de acá como tengo si es que por algo a veces te pasa con tu brochita aquí con lo que ha quedado un poquito de base lo haces aquí si es que por algo a veces te ha pasado mucho o te ves como que demasiado cargado lo puedes quitar pero pueden ver que mis cejas si están como que más naturales el día de hoy porque como solamente se llama relleno nada más ok bueno ya que vamos con esto vamos a utilizar no utilizo contorno iluminario chicas porque así nomás no lo hago no me gusta mucho hacerlo vamos a utilizar el iluminador el iluminador si me gusta aplicarlo con esta brocha de do color me gusta porque como que es como una gotita y me gusta bastante aunque la de Lour está también súper buena vamos a utilizar esta paleta que la verdad es una de mis favoritas y voy a utilizar un poquito nada más de iluminador solamente en la parte más alta nada más pueden ver que apliqué poquito pero igual lo manchó bastante pero vamos a difuminarlo así sobándolo ya sin agarrar más producto esto lo estoy aplicando para salir aquí ok aunque aquí se ve más cargado un poquito este fue solamente en la parte alta no lo arrastres tanto como cuando lo haces para tus videos o tus fotos ahora vamos a agarrar con los dedos o con una brocha más finita y vamos a aplicarlo aquí en el tabique yo la aplico para que mi nariz supuestamente pues se vea como que más un poquito más delgada que lo que es porque la verdad si tengo una nariz más anchita entonces vamos a después que aplique este color vamos con un poquitito nada más del blanco pero un poquitito nada más pero si vas a aplicarlo trata de difuminarlo bien para que no se vaya a quedar como que muy raro difumina los lados del iluminador y ya toquecitos le voy a quitar el exceso algo así que le quitamos el exceso para que no se nos vea como que muy raro ahora voy a aplicar también en mis ojitos aquí para darle un poco de luz también aplicamos un poquitito en el hueso de la ceja para iluminar esto es en el caso de que si es que te gusta el iluminador y quieres lucir así como que como decir natural pero con glow pero no es nada natural claro ahora vamos a aplicar aquí un poquitito si es que les gusta aquí y en la barbilla para finalizar pase un poco de rizador y un poco de máscara a mi me encantan las pestañas dramáticas pero para ocasión para ocasión porque hay días en que quiero estar como que natural hay días en que salgo casi casi no maquillada o a veces algo hasta súper natural a veces algo a veces algo así con las cejas nada más y ya está y un poquito de base hasta a veces sin labial o a veces solamente base o a veces solamente cejas sin base ni nada es que yo pienso que a veces con que trabajamos bastante con maquillaje a veces hay días en que por ejemplo el fin de semana que uno quiere salir a veces uno ya está tan agotada de maquillaje a veces uno se cansa aunque ustedes no lo crean pero se cansa mucho este otro rímel que es el de Root Cosmetics este de acá este de acá también es buenazo y vamos a pasarla encima para que las pestañas se carguen un poco más porque mis pestañas por sí son bien chiquititas el toquecito para ya acabar los ojos y que luzcan muy bonitos un lápiz negro pero solamente arriba en la parte de la línea el aguapero superior y van a ver el cambio eso que va a dar espérenme aquí ahí pueden ver ustedes la diferencia ven que la parte de aquí arriba se ve como que más cargado es porque la parte de aquí pueden ver ustedes que a la hora que tú rizas tus pestañas y pasas la máscara sientes ese espacio que hay ahí entonces es importante llenarlo para que si vas a hacer tu maquillaje natural se llene ahí y se vea como que las pestañas más cargadas y la mirada más levantada ven como se ve y al menos aunque sea se ven un poquito mis pestañas porque así nomás no se me ven a veces voy a pasarle una retocada acá porque yo pienso que estas dos máscaras sí están muy buenas me gusta como como se ven al menos se levantan un poco las mini pestañas que tengo al menos se nota ahora sí a mí sí me gustan los labios más naturales pero no sé hoy día creo que voy a utilizar un toquecito más oscuro voy a utilizar el de Huda Beauty este este se llama Joyride este es uno de mis favoritos de los labiales de Huda Beauty y es un labial que es muy bonito y lo bueno que tiene el acabado mate no necesitas ni pasar nuevamente ahí solamente retoco aquí esta parte de arriba aquí chicas ahora ya que tenemos pues los labios pueden ver se ven mucho más naturales bueno si quiero un maquillaje natural pues quiero que si se me ven los ojos pero si se me ven bonitos los ojos se ven bonitos porque este lo que me gusta es que solamente máscara y lápiz nada más aquí sin delineado sin nada y la parte de abajo no he pasado nada de máscara ni de nada porque lo que quiero es que la parte de arriba nada más se luzca ok ahora voy a agarrar un lápiz de ojo marrón y vamos ay no tiene punto no sé dónde está mi tajador vamos a pasarle aquí un poquitín para darle como que un contorno porque se ve como que pintado pero no tiene como que tanta forma y aquí formamos un poco ahora vuelven a pasar si quieren el labial para retocar algunas partes tal vez que no les guste y bueno ya si ustedes quieren poner otra cosita más lo pueden hacer las cejas lo hice con el con el producto de YC collection este si me gusta mucho y este el iluminador de jade este aquí y bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado el video de hoy este maquillaje completo pues prácticamente ha sido como preparo también la piel porque no trato de ponerme mucho mucha cosa en la cara porque si no me aburro la verdad a veces yo me aburro tener muchas cosas en la cara cuando salgo a la calle me gusta hacer mi maquillaje dramático si pero no me maquillo a veces mucho para salir porque cuando cargo al bebé no quiero mancharlo ni nada eso del maquillaje y me voy a poner unos aretes bien finitos si miren de corazón ok chicas así que bueno pues espero que les haya gustado este maquillaje y si te gustó pues regalame un dedito arriba suscríbete también al canal puedes compartir este video con tus amistades o con las personas que tú quieras así que bueno eso sería todo chicas no se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video así que nos vemos bye bye